Muy buenas a todos, hoy estamos en otro tutorial más de los plugins bookies de Minecraft Y bueno, como sabéis he estado ahí un par de días No puedo estar todos los días tampoco subiendo vídeos Habrá veces que tenga que hacer cosas y bueno, sobre todo ha sido esta vez porque estaba con el tema del servidor Ya tenemos otra vez el servidor casi terminado, le hemos hecho una remodelación por completo Y vamos a mostraros el servidor nuevo dentro de muy poco Va a seguir siendo premium, como siempre, pero ya veréis, a los que podéis entrar os va a gustar bastante yo creo Y nada, simplemente por eso no he podido estar subiendo vídeos todos los días Nos hemos estado centrando ahí en terminar el servidor Que le faltan unos últimos ajustes y bueno, no he podido subir tutoriales ni gameplay ni nada Así que bueno, os voy a enseñar hoy un plugin Más que tutorial, lo de hoy va a ser enseñaros un plugin por si desconocéis su existencia Ya que bueno, es un plugin que no tiene mucha complicación a la hora de configurar Tiene pocas descargas, supongo que habrá plugins mejores que este Pero bueno, yo os enseño este que es el que voy a usar Que me ha parecido bueno, funciona bien y es simple Se meten en la carpeta plugins, como siempre Vamos aquí a... a ver dónde lo he puesto Aquí, doble jumper, ¿vale? Lo descargáis, download y guardáis el hard en la carpeta plugins Una vez que está, como siempre, iniciamos el servidor Para comprobar que no da ningún fallo Vale, ahí todo perfecto No había ningún fallo Lo que estoy viendo Vale Todo bien El plugin por ahí se habrá cargado No lo he visto a tiempo Pero aquí mira, ahí está, activado Activando No ha dado ningún fallo Una vez que ya está activado Podemos ir a ver si tiene configuración Que creo que no tiene mucha, como ya os he dicho antes Y configurarlo Mira, esto, bueno, pues Si lo configuráis, configurarlo con el servidor parado, ¿vale? Esto es Cambiar la velocidad de andar ¿Vale? Para que vaya más rápido Quita el sonido Y poner el efecto de nube ¿Vale? Solo tiene esas tres cosas Una vez que ya lo configuráis a vuestro gusto Vais al servidor Lo que hacemos es Darle dos veces al desaltar Y como veis Salimos impulsados ¿Vale? Nos sale ahí como un efecto Y salimos impulsados Esto es muy útil para servidores En los que se utilizan Networks Varios servidores Entonces en la lobby Se suelen poner Plugins para que el usuario vaya más rápido Pueda hacer doble salto Ya que como hay varios portales Pues que puedan ir a los diferentes portales De forma rápida ¿Vale? Como veis aquí tendríamos un portal Y luego por allí hay otro Entonces tienen que llegar rápido Y bueno pues Poco más que enseñaros Simplemente era para que conocieseis este plugin Seguramente haya muchos otros mejores De hecho Si ponéis aquí Jump Bookit Os van a salir un montón ¿Vale? Si no os va bien este Podéis probar con cualquiera de los que veis aquí ¿Vale? Tienes aquí SpongeJump Tienes estos seis que aparecen aquí Y algunos más por ahí A ver Sobre que si pongo DobleJump Salen más ¿Veis? Por aquí Por aquí sale un montón El Leaper también creo que estaba bien Porque además metía otros efectos En fin Podéis meter el que más os guste Pero bueno Este es simple O sea Si solo queréis doble salto Este es bastante simple Y funciona bien ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya sido de utilidad Y nada Nos vemos en el siguiente tutorial Hasta pronto Chao